Y que pasaron y bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero Vamos a continuar con este episodio número 3 Vamos a seguir con la saga de los Saiyans, el arco de los Saiyans o como quieran llamar aquí Y lo vamos a iniciar supongo que con Gohan porque con Piccolo ya lo terminamos digamos la historia original Y bueno de hecho creo que con Piccolo no había ninguna bifurcación disponible Te enfrentabas a Nappa y se sacrificaba delante de Nappa Vamos a ver ahora desde el punto de vista de Gohan como transcurrieron estos acontecimientos ¿O no? ¿Empieza aquí con Cell? No, 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 si vamos a empezar con Cell volvemos a la saga de los Saiyans A terminarla con sus diferentes alternativas Vale mira, esto lo vamos a poder ver muy fácil con Goku A ver En principio desde aquí con Goku podemos ver los personajes que hay ¿no? Los que tienen cosas que hacer antes de nada Es decir Esto es combate con Goku, esto es con Goku también Esto es con Goku Aquí no marca nada Esto de que aquí no marca nada ¿qué quiere decir? No, la verdad sería ahí que no marca nada no sé qué quiere decir Pero como veis estos de aquí por medio son de Piccolo Es decir Vale, es decir que aquí no hay nada más que hacer Vale Y si ahora dentro de esta ruta Ya habéis visto que Se ha continuado por este camino Muy bonito, tal tal Ocurre todo esto Acaba la saga de los Saiyans aquí Y nos vamos a la saga de Navec ¿Verdad? Sí Vale Si yo ahora En lugar de Perder contra Raditz Gano a Raditz Que está por ver que gana Pero Si yo ahora Soy capaz de vencer a Raditz Vamos a desbloquear Otro camino Otra ruta alternativa ¿Qué habría pasado? Si tuviésemos vencido a Raditz Ojo que esto va a ser duro Porque Raditz me pegó una paliza tremenda Raditz se encierra en una cápsula espacial Son Goku quiere atacar por sorpresa Pero Raditz lo detecta con su rastreador Ahora Son Goku quiere atacar de frente a Raditz Todo esto ya lo vimos Esto es No es nuevo No es nuevo Lo que pasa es que ahora Tenemos que vencer Tengo que vencer Mucho ánimo Me voy a dar ánimos a mí mismo Porque esto va a ser duro Pero duro duro Hola Vale Ok Lo estoy aguantando Lo estoy aguantando No Lo ha devuelto Vale La cosa es que esto va por tiempo No solo es que no me pegue una paliza Sino que además va por tiempo Uf Cuidado No tío ¿En serio me he enganchado? Sí Me he enganchado Y me lo va a soltar Uf Cuidado no buena Me la ha liado perfecto Vale Ahora Vamos a hacerle el golpe meteónico ¿En serio? ¿No le ha dado? ¿Por qué no le ha dado? ¿Me explica alguien por qué no le ha dado eso? Sí Venga Sí Venga Justo Cuando me planto Pero que le pegáis a la gonada Tío Con lo bien que estaba yo combatiendo con Piccolo en el último episodio No, no Si me va a matar Estoy intentando hacerlo del sentido salvaje Pero no No me quedaba No, no, no Raditz está roto Raditz está roto Se ha acabado el tiempo Se ha acabado el tiempo Pero claro Es que no es cuestión de que se acabe el tiempo Es cuestión de que tengo que ganarle Vale Vale, no he perdido Pero tampoco me sirve esto para nada No, esto no me sirve para absolutamente nada No, no me sirve para nada No me sirve para nada ¡Suscríbete al canal! 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 Muy fácil Después de lo que me ha gustado Raditz He mejorado jugando Me he enfrentado a Raditz Unas No sé Diez veces mínimo Y más seguramente Vale Supongo que en este combate Contra Gohan No había ningún objetivo secundario Ni nada Simplemente un poquito De entrenamiento Pero ahora sí Viene lo bueno Tocó como toda prisa La torre de Korin Recoge la semilla de Senzu Y vuelve enseguida Con sus compañeros Estoy sintiendo una energía enorme Ya ha empezado ¿No? Yo no me puedo creer ¿En serio, tío? ¿En serio Goku no ha estado presente Porque ha ido a recoger Una semilla Senzu? Esto es de coña No ha tenido tiempo En un año Para ir a recoger La semilla Senzu Ah, vale, vale Llega antes de que Jancha muera ¿No? Vale, y luego lo oigo ¡Eh! ¡Jancha sobrevive! Ahí está, ahí está ¿Qué es Kakaroto? ¿Kakaroto? Sí, sí, es Kakaroto Sí, es Kakaroto Hostia, ¿me podré enfrentar a los aimaman? ¡Kakaroto! ¡Nos vamos! Uy, parece que sí, ¿no? A ver, pero este Goku En principio es más débil Que el Goku de Kaito Que el Goku que entrena con Kaito A ver, es curioso, ¿no? Y quizás no tenga mucho sentido Pero es así Este Goku es menos fuerte Que el Goku en que murió Es imposible que entrenando con Piccolo Haya tenido un entrenamiento mejor Que con Kaito En un planeta con gravedad aumentada Con las técnicas que le enseña Kaito El Kaiuke La bomba de energía Entiendo que no las tengo, claro No, claro, no las tengo Este Goku lo hemos utilizado Anteriormente En la saga Saiyan, ¿no? En contra Nappa Vegeta Pero claro Ahora no Hostia Tú, 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 tú Que el aimaman aquí Al cachondeo A ver Vamos ¡Vamos! ¡Vadila! ¡Tú! ¿En serio? ¿Eso el aimaman este de mierda? Tío He desaprovechado todo Van caída Vale, vale, vale Van caída Pero son ganchos ¿Vale? ¿Qué le queda? Le queda esa barra y otra, ¿no? Bueno, y otras dos Y otras dos ¿Dónde está el Saiyanaman? Uf, anda muy lejos Vale, vale, vale Antes de que haga nada Antes de que haga nada Venga, venga, venga Venga Venga, lo levantamos otra vez Del suelo Y venga, ya está muerto Vale, se va mal sin problemas Se nota mucho que hay algunos combates Que están preparados para ser difíciles Y otros que no El de Gohan antes era un entrenamiento Y entonces ahí va mal Pues bueno, sencillito Entiendo que aquí no hay bifurcaciones De todas formas, luego Cuando terminemos toda la saga Saiyan Por este nuevo camino Iremos a ver Tras derrotar a los Saiyanaman Nappa es el siguiente En aparecer ante Son Goku y sus amigos No ha muerto ninguno Tenshinhan se lanza a pelear contra Nappa Pero tanto Chavos como él caen enseguida Pero ¿por qué se lanzan estando Goku ahí? También son ganas de morir a los tontos Ah, vale, vale Han caído pero no han muerto Son Goku usó en un alcampete Y logra salvar a Tenshinhan Vale, vale, vale No han muerto Vale Vale Sí, vamos a mover Goku Están estos reventados y Goku nuevo Bueno, Goku anapa se lo ventila rápidamente Con el Kaioken No tenemos Kaioken Repito, este Goku es peor Vale No sé si habrá condiciones de vencer a Nappa En cierto tiempo He cortado ese combo demasiado rápido Fallo mío Ahora vamos a cargar Ki Aquí de verdad, eh Lo mejor es cargar Ki Te pones en modo Sparky Y con esto pegas unas hostias Mira Es que haces un combo que no te puede parar No te puede parar Y enganchas otro Y lo enganchamos con el golpe meteórico Y vale, vale, vale Hemos calentado bastante a Nappa, eh Oye, nada que ver este combate Con los primeros que estaba haciendo contra Rabbids Al final a base de A base de morir y morir y morir Pues he mejorado ¿Qué pasa? Qué mal, cómo qué mal ¿Qué significa qué mal? ¿Hemos desbloqueado una tuve de tensihan? Pero qué mal, ¿qué? ¿Qué pasa? Claro, el combate estaba yendo bastante bien, eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Vale, a ver, a ver, a ver Ojo Que tiene sentido, eh Pero según el combate que yo estaba haciendo, no Pero tiene sentido que este Goku sea Más débil que Nappa Tomado y Gohan soltando al Masenko, eh Pero está medio muerto y esto como se arregla Bueno, vale, Senzu va a recuperar toda la vitalidad Y encima va a ser más fuerte Se toma la semilla Senzu que lleva en el bolsillo y se recupera Entonces, siente los cambios de su cuerpo El Zenkai de los Saiyans Que cuando están cerca de la muerte Aumentan su poder ¡Hostias! ¿Qué momento ha vuelto Piccolo? ¿Quién ha matado a Piccolo? Ah, vale Bueno, Piccolo se ha sacrificado, no sé de qué manera Porque si Goku lleva un Asenzu en su bolsillo Tardas, ¿qué? ¿Cinco segundos en comértela? ¿En sacarla de bolsillo y comértela? Bueno, pues en esos cinco segundos parece ser que ha muerto Piccolo Por el bien del guión, supongo Y de esta historia alternativa Son Goku se recupera gracias a las semillas Senzu Pero en ese tiempo Piccolo muere protegiendo a Son Gohan Son Goku le dice a Son Gohan que se marche del campo de batalla ¿Pero Piccolo ha muerto? ¿Pero Piccolo ha muerto? No, no, Piccolo ha muerto Vale, ahora sí somos más fuertes Habrá quizá un camino alternativo a que si mato a Nappa muy rápido No es necesaria la muerte de Piccolo No lo sé Vale, no, no, están hablando de conservar el cuerpo de Piccolo Parece que todavía hay una mínima posibilidad de este video Pero sí, tal vez sea... ¿Qué tal? ¿Cómo se puede? Cuando se convierte en el cuerpo de Piccolo Ellos decían que era un ser humano de Namek Sí, pero ahora lo importante es sobrevivir Con tres hijas y Grilin Y Yancha se ha ido Qué curioso esto Ojalá, ojalá pudiese atacar con varios a la vez Supongo que ahora me dará la opción de cambiar de personaje Tranquilito, eh, Nappa Venga, date una vueltecito, Nappa Date una vueltecito, que yo voy a... Eh, que viene Eh, tranquilito, eh Tío, que le hago para hacer la bengala solar ¿No lo he hecho? Tío, la bengala solar y el sentido salvaje este Hay veces que no lo hace No, no sé, no sé por qué Será que yo no lo estoy haciendo bien, evidentemente, ¿no? Algo estaría haciendo mal para eso, ¿no? Pero no sé qué Y tú te vas a ir calentito, eh Te vas a ir calentito, Nappa ¿Qué? ¿Por qué me lo han enganchado? Uf, me ha echado el ultra instinto, eh Me hace mucha gracia eso porque parece el ultra instinto, tío Vale Hemos vencido a Nappa No sé si habría que vencerlo en un tiempo determinado Pensar no habría que vencerlo seguro, eh Mira, un Saiyan paralizado no me sirve de nada Eres un lastre ¿Veis? Esto es lo que dije... Esto es lo que comenté en uno de los primeros episodios Bueno, cuando nos enfrentamos a Nappa la primera vez Que Vegetta lo mata porque se queda paralítico Goku deja paralítico a Nappa Suena duro, eh Suena durísimo, pero es así El golpe ese que le pega en la zona de la espalda, zona lumbar Lo deja paralítico Vegetta considera a Nappa a un lastre y lo mata sin pensárselo ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ahora, la fuerza de hoy No hay nada más que nosotros Me he cortado a Angri Lynn sin querer, tío Es que no sé, hablan en japonés No conozco el japonés No sé cuánto de largas son las frases Lo normal es que estos diálogos se pasasen solos Otra vez como en Travegetta, eh Todavía no he enterado de cómo se cambia el personaje, eh De hecho, en el combate contra Raditz Supuestamente podría cambiar a Piccolo Y yo no he hecho el cambio Pero porque... No he visto la opción Y en ese combate contra Nappa Tampoco he visto la opción de hacer ningún cambio No sé si hay que ir y ven como Son Goku y Vegetta salen volando Encuentran un lugar sin humanos ni animales Y se preparan para luchar No hables muy alto, Vegetta No hables muy alto Vale Vale, tengo que enfrentarme a Vegetta como la primera vez Pero... Pero esta vez Sin las técnicas de Gaeto Venga, suéltame el golpe de Meteori para ir ¡Ah! Me la he esquivado Joder, me la he esquivado Y encima me colmo el Galicán Vamos a cargar aquí tranquilamente No sé dónde está Vegetta Hola, Vegetta Sí, venga Vale, 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 vale Te has flipado, eh Te has flipado, eh, Vegetta Al final la mejor opción es el golpe Meteorico Al final la mejor opción es el golpe Meteorico Porque es un golpe que va de frente Y que es más difícil de esquivar que una ráfaga de Ki Que la puede rechazar Que... Incluso me puede tirar una ráfaga de Ki de vuelta Vale Va muy bien este juego de cargar ráfaga de Ki, eh Vale, me voy a tirar el Galicán Hay que esquivarlo ¿Qué dices? Tío, le he ido por el lado para pegarle No me jodas Eh, 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 eh Le he pegado la cara Ah, que va a transformarse En medio del combate coge y se transforma ¿Pero esto qué es? Vale, super camina, mira No puedes esquivarlo Imposible En la vida esquivas esto ¿Puedes bloquearlo? Vale, vale, vale Bueno, no sabemos que tenemos que golpearle así A los Zaru Bof Carga, carga, carga ¿Vale? Esto como mucho puede bloquearlo Espera a ver si lo bloquea Le vamos a hacer menos daño A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Vale? Vamos, vamos A cargarle Ultimis todo el rato, eh Es la forma de reventar a los Zaru Ya Esa me la voy a comer, eh ¿Qué va? ¿No sabe dónde estoy o qué? Está viniendo, está viniendo, eh No se puede cubrir mientras está viniendo Lo que pasa ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, me ha venido, me ha venido a ayudar Krilin y Tenshinhan Vale, eso ha sido bueno, eh Soltarle el Super Kamehameha mientras venía ha sido buenísimo Hay una duda que tengo y es Esos segundos que transcurren entre que yo le doy a la habilidad A la super técnica y la hace Esos segundos que... ¿Qué ocurre? En plan, ¿se paraliza todo? ¿Hasta que suelta el Super Kamehameha o cómo es? Eso tengo ahí yo la duda Son Goku pierde conocimiento por el ataque de Vegeta La situación parece desesperada Pero aparece de la nada un aliado para ayudar a Son Goku ¡Chao! Ya quiero ver ¡Hostia, venga! ¡Más Semillas Senzu, madre mía! Tío, esta historia alternativa se basa en Goku apuntó de morir Semillas Senzu Goku aumenta mucho su poder Goku apuntó de morir Semillas Senzu Aumenta mucho su poder Ah, claro, pero ha matado a Tenshinhan Bueno, lo ha matado Por lo menos lo ha dejado Kao Y a Krilin también, eh ¿Está vivo, Krilin? ¡Kiuririn! No, no hay... ¿Le está dando una Semillas Senzu? Claro, eso te iba a decir La mano estaba vacía ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Agualo! ¡Míralo, Vegetta! ¡Míralo! ¡Míralo, Vegetta! ¡Míralo! ¡Míralo, Vegetta! ¡Guau! ¡Que guapo! ¿Qué? ¿De la shadows? ¡Sí, Vegetta! ¡Es el legendario Super Saiyajin! ¡Vegetta lo ha quitido que vive! ¡Yaúna! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Que Vegetta, que intentes lo que quieras Pero ahora mismo supero por muchísimo El poder de Vegetta A ver, que tenemos combo de super onda de energía Tenemos el golpe meteórico Primera vez utilizando Goku Super Saiyan, eh, antes de llegar a Freezer Antes de llegar a Namek Dios Esto es un abuso para este punto, eh Se ha cubierto, Vegetta Estoy cubriendo ¡Estaba cubriendo! ¡Eh, ven! ¡Me he empacado, me he empacado! ¡Me he empacado, Vegetta! ¡Me he empacado, me he empacado! ¡No, no, no! Tranquilo, Vegetta Tranquilo Quédate allí, quédate allí tranquilo ¡Hola, Vegetta! Estaría muy bien acabar con el Super Kamehameha Pero no es fácil de acertar Así que vamos a seguir con el Sparking Pegamos, normal y fuera ¡Venga, Vegetta! Me parece raro que Vegetta no haya nombrado nada El legendario Super Saiyan cuando lo ha visto así Con el pelo rubio Con la transformación que ha hecho En la saga de Namek no paraba de decidir todo el rato ¡Oh, legendario Super Saiyan! Voy a ser el legendario Super Saiyan Al final fue Goku El legendario Super Saiyan Que al final, por cierto El legendario Super Saiyan es pro libro Pero bueno Se ve muy entero, ¿no? No tiene la cara completamente deformada Como acabó realmente en este combate La censura Poco después, Son Goku su desmaya Al despertar, Son Gohan está ahí Mientras se lamenta por la pérdida de sus queridos amigos Y la bola dragón Recuerda que Killin mencionó el planeta Namek En ese momento, Son Gohan se acuerda De la conversación entre Vegetta y Nappa Dijeron que podía haber unas bolas dragón En el planeta Namek Con ayuda de Bulma y el señor Popo Se hacen con una nave Pero Son Goku presiente que ocurrirá algo Así que decide ir él solo Mientras Bulma prepara la nave para Son Goku Este se concentra en el entrenamiento Cuento, su pan se acerca a él Son Goku llega solo al planeta Namek La escena es la desca El suelo está cubierto de cadáveres de Namekianos El mal presagio de Son Goku se confirma Y yo voy a ser mi maguido, ¿verdad? Vale Entramos en la saga de Namek Pero Es que no hemos acabado con el arco de los Saiyans ¿Vale? Vale Entramos en Namek Namek historia alternativa Vale En todo lo que hemos hecho ¿Hay algún camino alternativo? O esto directamente viene ya desde Desde lo de Raditz No, no Viene desde lo de Raditz Viene desde Desde el camino alternativo de Raditz Sí, sí Vale Vale, vale Y ya hemos llegado Pero no llegamos al mismo punto Es otro camino Claro, es otra historia paralela Porque aquí Goku nunca ha muerto Nunca ha conocido a Kaito Y tiene la transformación de Super Saiyan Antes de llegar a Namek Poder es que con el Super Saiyan Creo que La saga de Namek va a ser ¿Qué? Pasearnos contra toda la fuerza de Ginyu Y enfrentarnos a Fritz Directamente, ¿no? A ver Supongo A ver, el Super Saiyan es un Es un multiplicador, ¿eh? El Super Saiyan es un multiplicador No es lo mismo El El Goku que ha vivido Y entrenado con Kaito Que el Goku este de ahora, ¿no? Pero Es verdad que es un multiplicador Bastante potente Y que este Goku Bueno, pues al final Ha recibido dos Zenkais De la semilla Senzu y tal No está mal, no está mal No está mal este Goku tampoco No sé No sé No sé si sería más fuerte este Goku Bueno, es que ha vuelto a estar Al borde de la muerte Ahí Bueno, cuando ha conseguido Super Saiyan, no Pero ha estado dos veces Al borde de la muerte ahí No sé, no sé Y ha acabado superando a Vegetta En Ozaru Muy, muy fácil Puede ser Puede ser que este Goku Sea más fuerte Que el Que el Goku Que llega a Namek El original Bueno No hemos terminado Con los caminos alternativos Porque ahora queda Toda una historia Si en lugar De irnos Con Piccolo Elegimos ir solos La verdad La verdad No os voy a engañar Vale Sí Muy bonito todo Muy bonito todo No voy a seguir Porque sinceramente Es que llevo grabada Una hora y media No sé cuánto va a durar Este episodio La verdad Este episodio será largo Pero es que claro Como me he tenido Me he enfrentado A este A Raditz Un millón de veces Pues no sé Voy a dejar este episodio aquí ¿Vale? Y en el siguiente Terminamos con la otra Historia alternativa La de que En lugar de irnos Con Piccolo A ese primer Enfrentamiento con Raditz Vamos a ir Solos Solos Aunque creo que luego Aparece por allí Krillin El maestro Rossi Lo veremos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!